Rata rima con plata Rata rima con plata Rata rima con plata Crece y crece la lata Rata rima con plata Crece y crece la lata Si hacemos un poquito de memoria Cairemos fácilmente en esta cuenta Fijita repetida de la historia Robar con aquello que alimenta Los grandes figuríficos sinteses Gozaron por años de trato carnal Esquiciando roquita y otras heces Forgadas de nuestra patria normal Rata rima con plata Crece y crece la lata Rata rima con plata Crece y crece la lata Más seguido y sus cómicos bolluelos Todavía sigue hoy en pocas manos La explotación de nuestro barbolluelos Y en esa cantina que yo canto Mi único objetivo es hacerme rico Y darme como a todos los gente a un santo Para que no me pase lo que abrigo Con la leche con la leche Quiso hacerse el vivo Con la leche con la leche Quiso hacerse el vivo PEOGA PEOGA Arran Rata rima con plata Crece y crece la lata Rata rima con plata Crece y crece la lata ¡Gracias!